A ver si se acuerda de estas canciones No puedo más Desconecto Y te observo como un extranjero Desconocido El amor suele ser tan ciego Como cruel es el desamor Que decepción No puedo más Necesito Ir más lejos, más rápido y alto Sin rumbo fijo Y tú quieres arrear mis velas Y paralizar mi motor Punto final Volverme niña cuando cae la lluvia Tatuar los árboles del parque Ver la vida como un arco Y lleno de color Y tú me pesas ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No puedo más 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 ¡ sounded like No puedo más Ya me cansé de formar parte De tu juego Ahora lo siento Goodbye Tres no se me hace ilegal Me sentía muerte en vida al llegar a ti Tan perdida como el barco sin timón Del trabajo a casa esclava del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Un relámpago en la oscuridad Latigazo de electricidad Terremotos sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, haz que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, haz que otra vez Que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer Necesito tenerte Para mí ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ok, ayúdenme, dice así No, vamos a与ar con tu esfuerzo No pongas condiciones Mas a ver, que si ya Soy la mujer por lo que Solo siempre a la vida Con un par de corazones ¡Muy bien! Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo ¿Con quién sueñas, amor? ¿Quién te aparta de mí? ¿Quién me rode el calor de tus labios, amor? Aunque llore, contéstame ¿Qué será mejor que yo te dará? Cuéntame, ¿qué te dará? ¿Qué no te doy? Ella, es en ella en quien piensas Junto a mí, ay, necesito saber Si la quieres Es ella más que yo Ella, cuéntame la verdad Es ella más que yo Gracias